Estamos cerrando lo que sería la etapa de participación y de liberación del jurado del desafío verde escolar, que es un concurso que lanzó el Consejo Deliberante para las escuelas secundarias de la ciudad. Hoy invitamos a que participen del jurado a chicos que son participantes de organizaciones ambientalistas, una representante del Ministerio de Educación, también del Consejo Deliberante Estudiantil y de la Carrera de Gestión Ambiental, para que de distintas miradas ellos puedan tomar la decisión de quiénes son los que van a recibir los premios. Nosotros tuvimos 15 videos, o sea, 15 colegios participantes, de los cuales, bueno, tenemos que elegir solo tres. ¿Cuáles son los premios? El primer premio va a ser una computadora, una notebook, el segundo premio un proyector y el tercer premio una tablet. ¿Y esto se haría en los próximos días? Sí, sí, ahora mismo los chicos nos firman un acta, decidiendo cuáles son los ganadores y, bueno, oportunamente los vamos a anunciar y les vamos a hacer la entrega con los otros concejales.